Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con Martín Briseño, ¿no es así Martín? ¿Cómo estás Martín? Muy bien, gracias. Martín, este, este, tú te vas a ver en el YouTube, en Tijuana Fandango nos dice Martín Briseño, ¿te parece? Sí, claro. Muy bien, Martín, este, hemos sabido de tu trayectoria y hay muchas personalidades que no saben en dónde quedaste, ¿verdad? Pero te voy a hacer ciertas preguntas, verás Martín, este, a mí y a los seguidores de Tijuana Fandango nos interesa mucho saber el lado de San Diego. ¿Tú vives en San Diego? Sí. Verás, Martín, dame un poquito, un historial sobre tu educación de tu escuela. Pues que, pues estudié medicina en 1976, terminé en 1983, me gradué, hice servicio, internado, hice mi examen profesional, mi cédula profesional, es, fue una experiencia muy bonita y un poquito difícil porque en ese tiempo se hacía un examen de selección muy, muy duro. Martín, es, 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 es muy importante para mí que nos des tu concepto del ser médico. Pues el ser médico es muy interesante porque tienes que ser científico y en segundo lugar tienes también que ser un artista. Porque la medicina es un arte por definición, sin embargo se necesita tener conocimiento exacto para poderlo manejar. Aunque no es una ciencia muy exacta como los números, no siempre 2 más 2 es 4 en medicina y es, es difícil porque lo que hay que hacer es tratar pacientes, no enfermedades. Es decir, los libros dicen solamente lo básico, es muy importante también lo espiritual, ¿verdad? Las cuestiones mentales y las cuestiones físicas obviamente, pero mucha gente descuida lo espiritual y es, es muy importante. Verás, Martín, para Tijuana Fandango, ¿verdad? Casi siempre tratamos de, de hacer preguntas que al público nos interesa mucho. A mí me interesa mucho saber, ¿fue, fue difícil ser un profesionista en la ciudad de Tijuana? Pues no, fue maravilloso, fue, y creo que fue una, es una gran satisfacción para mí cuando este, me instalé finalmente y estuve trabajando con gente de aquí, de Tijuana y de San Diego y de muchas partes del mundo que llegan a Tijuana. Hay turismo médico ahí, este, una gran fuente que se debería de explotar de una manera razonable y este, planeada, ¿verdad? Y tuve muchas experiencias muy bonitas haciendo servicio voluntario con la comunidad afectada por el SIDA, la comunidad gay y todo, todo lo que es el aspecto turístico, también turismo médico. Fue una experiencia muy bonita y tengo unos amigos ahí todavía que los recuerdo mucho. Muchas gracias. Martín, este, este, dime por favor, así como es este Martín que conozco de, de, de muy cerca, de muchos años porque también fuimos compañeros, ¿verdad? De nuestras carreras como estudiantes. Martín, ¿qué piensas de tus padres? Yo que los conozco a ellos, ¿qué, qué piensas de aquel señorón enorme con esas cualidades morales, este, perfectas, diría yo? Háblanos un poquito, ¿qué piensas de tus padres, Martín? Pues yo tuve una gran suerte de tener unos padres como los que, los que tuve, ¿no? Porque ellos fueron eso, precisamente, dedicados a su paternidad, me dieron mucho amor, me dieron mucho apoyo, me enseñaron muchas cosas, sobre todo lo que es integridad, lo que es honestidad, amor al prójimo y respeto, respeto a uno mismo. Y mi madre, pues, amor a Dios, ¿verdad? Sobre todo y creerme lo que yo creo, o sea, ser honesto, no ser hipócrita en lo que se refiere a la cuestión espiritual. Verás, Martín, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se define Martín Briceño ahora? Pues me defino como una persona que ha encontrado paz, ¿verdad? Obviamente la edad, ¿verdad? Y me defino como una persona más equilibrada, más en control de mí mismo, ¿verdad? Un poquito menos apasionado, pero a la vez en control de esa fuerza que es tan grande la pasión por hacer algo y hacer cosas. Pero no se debe uno dejar llevar tanto por la pasión porque no llegas a ninguna parte. Entonces, ahora estoy un poco más en control, pero continúo con el mismo amor, con las mismas ganas de seguir dando y ayudando en lo que pueda. Muchas gracias. Martín, es muy importante para Tijuana Fandango decir que tú eres un activista binacional. ¿No es cierto, Martín? Pues sí, desde 1983 he sido un activista. Primero fue de la comunidad gay, luego de la comunidad del SIDA. Y aquí en San Diego, de la comunidad de las personas ilegales que están enfermas y que necesitan apoyo. Ahora estoy haciendo esa labor aquí para ayudarlos a conseguir medicinas y ayudarlos a conseguir sus tratamientos médicos gratis. Entonces, es muy importante. Yo creo que dejé Tijuana, pero básicamente no dejé mi trabajo. O sea, continúo haciendo una labor igual. Verás, Martín, ¿cómo ha sido tu transformación? Este, como un ser, ¿verdad? Que no solo es Tijuana, sino San Diego. Yo les llamo binacionales, ¿verdad? Porque es una nueva época, es una Tijuana que compartimos día y día con esto. ¿Cómo defines tú el aspecto binacional? Pues yo creo que el aspecto binacional realmente se necesita tener cierta madera, ciertas ganas de hacer las cosas, de integrarte, de asimilarte en la cultura americana. A pesar de ser tan mexicano y de estar tan desarrollado en México, necesita uno estudiar inglés, necesita uno no dejarse intimidar por las circunstancias. Tienes que ser mexicano, pero a la misma vez tienes que estar abierto y decidido a luchar y aprender y a cambiar. Que a veces es un poquito cansado, tedioso, pero no hay uno de dejar uno de estar luchando cada día por aprender algo, por ser mejor. Bueno, gracias Martín. Martín, sabemos que has dejado, ¿verdad? Amigos en Tijuana. ¿Qué les dirías a tus amigos que están en Tijuana? Pues yo les diría lo mismo que siempre les dije, que los quería mucho, que siempre trataba de hacerlo mejor por ellos, pero les diría que los extraño mucho y que me acuerdo y que les doy gracias porque me ayudaron a ser yo mismo, a conocerme a mí mismo y les mando un saludo con mucho amor y los invito a que asistan al programa Tijuana Fandango. Que va a ser bastante interesante. Es el arte, es la cultura, es el movimiento, es la efervescencia cultural de Tijuana. Y creo que lo único que puede salvarnos de la violencia y del crimen es la cultura. Porque lo que nos llevó a esto fue la contracultura. Muy bien. Martín, nómbrame algunos de los amigos que te vienen a este momento, tus amigos de Tijuana. Pues son tantos amigos, ¿verdad? Está Joel, el doctor Hernández, Antonio Pérez, María Sánchez, Lupita Velázquez, el doctor Bartel, licenciado... Bueno, son muchísima gente que recuerdo y se me escapan los nombres también, pues ha sido tiempo. Pero están varios amigos. Martín, ¿qué le diría Martín Briseño, ese triunfador activista binacional de aquí de San Diego a la juventud? Yo le diría a la juventud que usen su energía y su pasión para lograr sus metas, que no pierdan mucho tiempo en divertirse, que después tendrán. Hay que invertir la juventud estudiando. Yo invertí mi juventud. Yo estudié medicina desde los 16 años hasta los 22 años y después trabajé en eso. Después me dediqué a divertirme, pero saqué mi carrera no al revés. Hay que tratar de disciplinarse. Con disciplina todo se logra. Yo recuerdo que me gustó el canto y lo logré. También he dedicado a hacer ciertas pinturas, obras de arte clásicas y religiosas. Pero sobre todo eso, usar la energía cuando la tienes para algo que te dé solidez cuando estés más maduro. Martín, ¿qué haces ahora? ¿En qué trabajas? ¿En dónde vives? ¿Un Facebook? Porque son tantas las personas, Martín, que me han preguntado simplemente por una fotografía que te tomé aquí en tu trabajo. Dime, Martín, ¿tienes alguna página para comunicarse tus grandes amigos contigo? Sí, pues ahí me encuentran en Facebook. Nada más ponen mi nombre y voy a estar. Y es fácil, ¿no? Conectarse. Dime una cosa, Martín. Por favor, ¿verdad? Con todo el cariño que me cega ahorita. Verás, Martín, ¿por qué participas en Tijuana Fandango? Participo en Tijuana Fandango porque creo que realmente es una oportunidad para toda la ciudad de Tijuana de expresar las cualidades que Tijuana tiene, no solamente en el aspecto artístico, sino también en el aspecto social. Entonces, me gustaría invitar a toda la gente que pueda asistir, que colabore y que se divierta sobre todo y que se sienta orgullosa de ser tijuanense. Que no se sienta avergonzada de ser tijuanense porque yo me acuerdo cuando hice mi internado en Sonora, allá en Hermosillo, la gente de Hermosillo siempre hacía bromas pesadas acerca de Tijuana, que Tijuana era una ciudad disoluta y que éramos así y asados. Entonces, es muy importante que nosotros luchemos, no por cambiar esa imagen, sino por ser orgullosos de nuestra ciudad. Muchas gracias. Martín, veo que traes algo en la mano. Pues, este, pues, enséñamelo. No seas egoísta. Pues, aquí está, nada más está la invitación o el folleto de la revista musical Tijuana Fandango, ¿verdad? Que va a haber una constelación de artistas y tendrás la oportunidad de disfrutar en el presente lo maravilloso que ha sido el pasado de Tijuana. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido un placer contigo estar aquí. Y, pues, este fue Martín Briseño, desde la ciudad de San Diego. Pero no nos dijiste en qué trabajas, Martín. Bueno, ya había mencionado, sigo trabajando, soy como social worker aquí, ayudando a los enfermitos, ¿verdad? Y a la gente que esté en necesidad de casa, comida. Ajá. Es médico a hacer eso. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, pues, ya sé que siempre me piden que si es nomás mi voz, que si no es. Bueno, pues, es un placer, Martín. Es un verdadero placer. Aquí tengo, y me lo voy a poner así, miren, para que vean el gran apoyo que tengo con Martín Briseño. Porque, aparte de que es un gran amigo, siempre ha estado conmigo. Gracias, Martín. Por nada. Gracias. Gracias. Ahí está.